Bueno, pues fue para cambiar los comités de los desayunadores, pues nos da mucho gusto como siempre poder estar aquí presentes para capacitar a las personas para que los desayunos sean de mejor calidad para los niños, ya que es el alimento más importante del día, el desayuno. Son 23 desayunadores en total de la cabeza, bueno de todo el municipio, ahorita nada más vinieron como 15, faltaron otros de venir. Pues fue para darles, ya les habíamos entregado un manual para que preparen los alimentos, pero ahorita les entregamos uno extra que nos hizo llegar DIF Estatal, un otro manual para que tengan más opciones de la preparación de los alimentos que con los alimentos que trae la despensa, que es el amaranto y otras cosas. Pues de mejorar la calidad, la calidad de los alimentos y el trato a los niños y del aspecto físico de los desayunadores que estén limpios, bien pintados, sobre todo y las señoras que tengan también su cubrebocas, su babero, para que no le caigan, no contaminen los alimentos más que nada. Es de eso se trata más que nada, de mejorar cada vez el servicio de los desayunadores. Bueno, cada año se cambia el comité y la supervisión pues la realizamos esporádicamente, no les avisamos, vamos nosotros a los desayunadores y realizamos la supervisión y ya les hacemos ver lo que están mal para que lo mejoren. Para la vez que vayamos de nuevo ya estén solucionados esos detallitos que nosotros observamos. Pues que como siempre nos da mucho gusto estar ayudando y mejorando cada día los servicios de lo que nos corresponde como DIF y pues que estamos a las órdenes como siempre.